Sí, sí, ese es correcto, pero la fotografía pues es mi amiga, y ya es pasada la fotografía. Lo que se está confundiendo acá es el artículo 134 del Código Civil, explica que el domicilio especial, el domicilio múltiple, y la alcaldesa ha confundido todo eso, que la persona tiene que tener arraigo, no necesariamente tiene que tener arraigo, yo me casé en otro país, me casé en Japón, y no tuve ningún problema. Entonces se está confundiendo eso, por desconocimiento de las leyes. El artículo 134 del Código Civil dice el domicilio especial o el domicilio múltiple. Y ahorita todo lo que está pasando en estos momentos se llama colina de humo, se llama todo esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón, por todo este ruido político que hay, por la muerte, ¿por qué no investigan a esos dos chicos que han muerto quemados en las Malvinas? Sería todo, ya se hizo la diligencia y aquí termina todo el proceso. ¿Cómo le dicen a los medios que están afuera en estos momentos, y gracias por habernos recibido, en todo caso, ¿esto a ustedes les incomoda particularmente, les perjudica? Lo que me incomoda es tener una alcaldesa que no sepa las leyes, y que tengan asesores, que no las asesoren bien, que parecen políticos en vez de asesores. Eternos asesores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son abogados, son estudios de abogacía, y no saben que el artículo 134 del Código Civil dice el domicilio especial. ¿Ya? Pregúntenle al alcalde de Chancay. ¿Ya? Allá se casan chilenos, se casan ecuatorianos, ustedes no tienen ningún problema y ponen dirección vía de Arnedo. ¿Por qué? Porque es el domicilio especial y la ley faculta en todo el territorio nacional, ¿no? Ese es todo el asunto, estamos confundiendo eso, ¿no? Aquí el problema parece que ha sido, de repente, una falta en algún momento en el trámite de permanencia en el Perú de ella, y que en ese momento justo se casa. No, eso no hay que confundir, ¿no? Un tema es el tema, migraciones es una institución independiente, la superintendencia de migración es muy independiente. Ahí es donde se ha confundido. Ahí es donde se confunde la cosa, ¿no? Y eso es lo que vende, eso es lo que se vende, ¿no? Lo que me molesta a mí es, como siempre digo, es el ataque a una mujer venezolana, en la cual debemos apoyarla, porque es una extranjera, yo vivo muchos años en el extranjero. Y también me molesta que ese infeliz de peluchín de Canal 2 ya ataque a una mujer, eso es lo que me molesta, ¿no? Eso es todo, eso es todo.